Continuamos aquí en Tuquillas, Perú, por supuesto, con la rica banda. Banda quiere la gente, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, no se lo pueden perder este domingo 24 de marzo, el grandioso séptimo aniversario de la banda Show Filarmónica Huasta. Acá estamos con el director que nos está contando todos los detalles. Sí, gracias a los seguidores de nuestro grupo, agrupación de Show Filarmónica Huasta, Puro Corazón, y nosotros, bueno, pues trabajando a través de nuestra música a diferentes lugares, ¿no? Entonces, el día 24, pues los invitamos a todos, a las tres regiones del Perú, ¿no? La cita es en el local Huasta el día 24 de marzo. Claro, Costa, Sierra y Selva tienen que estar presente este 24 de marzo, por supuesto que cae un día domingo, día de familia, ¿no? Así es, y para eso, pues tenemos también los platos típicos, como pachamanca. Y cuéntame los platos típicos, ¡qué rico! Pachamanca, bueno, de tres sabores, y picante de cuy. Pues ahora, para si gustan las ricas cervezas, la dieta en este calor, pues, ¿quién no quiere tomar su cervecita, no? Claro, espumante, espumante. Yo tengo que estar ahí bailando con la banda, todo tomando mi rica cerveza, porque van a haber cuatro bandas, cuéntame de estas bandas. Claro, y para eso, como le mencionaba al inicio, tenemos las mejores bandas, lo que estamos en esta temporada. Tenemos el Centro Musical Pumapata, Los Pioneros, el director de Júber Atanasio Jara, el Internacional Santa Cecilia de Cata, y el director Luis Gabriel Malki, y, pues, también tenemos la arrolladora Brás Perú, que también está dando la hora en estos tiempos, pues, que todos lo aclaman, entonces el público lo aclama a las tres bandas, agrupaciones, tanto como nosotros, y todos estamos complaciendo al público, más que todo, ¿no? Claro, claro, así es. A mí me encanta, por supuesto, la banda, bailar con bandas, claro, ¿a quién no le va a gustar, no? ¿Y qué te parece, José, si presentamos otro temita de la banda Show Philharmonica? Para... Para el gusto del público, para el gusto del público, vamos a presentar otro temita de la banda Show Philharmonica, o hasta aquí en Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú. Para el gusto del público, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!